El resultado me caiga a mí o a gente cercana a mí, yo no sé con qué oscuro propósito, porque sí hay que decirlo, qué oscuro propósito y qué fea forma de competir. Porque cuando uno compite, uno tiene que ser limpio, tiene que ser frontal, compíteme de igual a igual, pero no me compitas echando a correr rumores que nada tienen que ver. Magali Medina, muy indignada, arremete contra toda esa gente que lo vincula con Andrés Hurtado Chipolín y reacciona a los videos e imágenes que se filtraron cuando detienen a Andrés Hurtado. Y además reveló que no tiene ningún vínculo cercano con sus hijas, ni con él, ni que nunca le hizo favorcitos. Bueno, ¿estás tan confiado que hasta te sometes a unos retoques estéticos porque crees que no va a pasar nada? Bueno, pero así se dieron los hechos y estas son, digamos, lo que ha pasado en los últimos días y lo que se puede esperar que venga después. De hecho, él dice que va a estar en la prefectura ocho días porque un juzgado tiene que decidir si lo manda a un penal, por cuánto tiempo lo manda a un penal. Pero también ya hay abogados, ya hay expertos anticorrupción hablando sobre si él se va a someter a, va a ser un testigo o va a ser un colaborador eficaz o se va a ir por la confesión sincera. Si el resultado me caiga a mí o a gente cercana a mí, yo no sé con qué oscuro propósito, porque sí hay que decirlo, qué oscuro propósito y qué fea forma de competir. Porque cuando uno compite, uno tiene que ser limpio, tiene que ser frontal. Compíteme de igual a igual. Pero no me compitas echando a correr rumores que nada tienen que ver conmigo, que nada en absoluto. Todo el mundo sabe lo muy distante que yo me mantengo de la gente del espectáculo. Sobre todo de Bataclanas, de gente que está muy cercana a las Bataclanas, como así lo da la vida entera de Chibolín. Chibolín siempre se ha mantenido en una época era amiguísimo, así, uña y mugre de Gisela Valcárcel. Y quien es amigo de Gisela Valcárcel no es mi amigo, no es ni mi cercano, no está en mi círculo. ¿Entienden? O sea, hay que ser lógicos, no hay que comenzar y repetir cosas como monos. Pero ahora, la noticia del día es que ayer, pues, detuvieron a Chibolín. Como periodista me hubiera encantado estar en vivo para desarrollarles esta noticia. Algunos también, maledicentes, dicen que volé por algo que tengo que ocultar. ¡No! Tengo mi reunión anual con el dueño del canal. Yo me reúno anualmente, uno o dos veces al año con el dueño de mi canal. Porque ya estamos, todos los canales, mirando las proyecciones del próximo año. Estamos viendo qué vamos a hacer. Y yo vengo acá a discutir esas cosas con los ejecutivos de mi canal. ¿Entienden? Tengo que explicarles con manzanitas. No, esta reunión ya se había postergado dos semanas antes por razones que escapan a mí. Pero bueno, este tema, el de Chibolín, él me parece que estaba en una clínica, está, perdón, lo detuvieron en una clínica de estética, pero que él no tenía ni la menor idea que lo iban a detener. Y yo no sé si él estaba muy confiado de que con él no iba a pasar nada, de que pese a todos los pedidos mediáticos de que lo busquen, lo detengan, a él no lo iban a detener. Creo que lo agarró de sorpresa el Ministerio Público cuando fue y lo llevaron hasta la prefectura. Incluso su abogado, el doctor Julio Rodríguez, que ha dicho que él en principio dijo, no, él no sale de esta clínica porque tiene tres operaciones. Ha tenido tres operaciones en las últimas semanas. ¿Operaciones de qué? Estéticas. Bueno, estás tan confiado que hasta te sometes a unos retoques estéticos porque crees que no va a pasar nada. Bueno, pero así se dieron los hechos y estas son, digamos, lo que ha pasado en los últimos días y lo que se puede esperar que venga después. De hecho, él dice que va a estar en la prefectura ocho días porque un juzgado tiene que decidir si lo manda a un penal, por cuánto tiempo lo manda a un penal. Pero también ya hay abogados, ya hay expertos anticorrupción hablando sobre si él se va a someter a, va a ser un testigo o va a ser un colaborador eficaz o se va a ir por la confesión sincera. Se debe no solo de apresar, detener, investigar, juzgar a solamente a esta cabeza visible que es Andrés Durtado Chibolín. Yo creo que acá es ese hilo de una madeja que se debe totalmente exponer, exponer, pero que todos vayan ante la justicia. Gente que ha sido corrupta, gente que ha traficado influencias, gente que ha traficado con armas, gente que ha traficado con oro ilegal. Todo esto, todo este cohecho, toda esta podredumbre tiene que ser expuesta. Y todos los culpables, aquellos que resulten culpables, tienen que tener todo el peso de la ley. Así es como debe tratarse este tipo de temas. No busquemos solo una cabeza de turco. No, esta madeja tiene mucho hilo y hay que jalarlo hasta donde dé, hasta el final. Es lo que se debe de hacer. Porque acá hay otros que ya han confesado delitos. Como por ejemplo, la misma Nasiucho se sentó con Beto Ortiz y confesó que sus hermanos habían cometido una serie de delitos. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que la justicia tiene que ser ciega y a todos tratarlos por igual. Yo creo que la investigación de Beto Ortiz en torno a estas empresas que tenía Andrés Hurtado, diferentes empresas, y la última, una, donde compraba oro en bruto. Toneladas y toneladas de oro en bruto. Esta, y además por un precio que parecía irrisorio, ¿no? Cuatro mil soles, ocho mil soles, grandes toneladas de oro en bruto antes de ser procesadas. Por un total de doscientos y pico mil. ¿Quiénes eran los que estaban en esta empresa como de fachada, como testaferros? Un par de jovencitos que no tienen ni dónde, ni de dónde, digamos, indicar de dónde procedería el dinero que manejaban. Entonces, ese es la, digamos, el vínculo que estableció en su investigación Beto Ortiz. Y, por supuesto, lo que ya ha sido como el detonante de que él no solo estaba implicado en tráfico de influencias, en un posible cohecho, sino que también en un tráfico ilícito de oro, oro ilegal, por supuesto. De ahí vendría tal vez su vinculación con los Siucho y con los New Lay. Porque de ahí es que ellos son, digamos, partícipes, amigos, círculos cercanos hace mucho tiempo. Y al parecer, no solamente había tráfico de influencias entre ellos, sino también habría, pues, una participación de este comercio de oro ilegal. ¿Qué tanto daño ese oro ilegal le está haciendo a nuestro país desde hace muchos años? Y las autoridades son ciegas, sordas y mudas al respecto. Dejan que nuestra Amazonía esté depedrada. ¿Está ahora con estos incendios forestales? Nadie hace nada tampoco. ¿Pero por qué? Porque la Amazonía está abandonada. La minería ilegal, los mineros ilegales son como reyesuelos. Hacen lo que les da la gana. Y nuestro país realmente está en una situación terrible. Y una situación económica terrible. Mientras que esta minería ilegal mueve millones, millones de dólares al día. Y una situación económica terrible. ¡Gracias!